Luego de ser una perla y una gran promesa para el fútbol peruano, Hernán Inostroza disputa la segunda división del fútbol peruano. Sería muy fácil señalar a alguien y juzgarlo por sus aciertos y errores en el fútbol, pero por cómo se manejan los medios peruanos es complicado pensar que un jugador como el Churrito Inostroza pase desapercibido, tanto dentro como fuera del campo. Formado en las divisiones menores del Club Alianza Lima, Hernán Inostroza siempre fue un jugador muy técnico y habilidoso. Demostró todo su talento en la selección peruana sub-20 que dirigía el argentino Daniel Jamel, allá por el año 2013. Dicho equipo tenía jugadores muy buenos y algunos de ellos se encuentran hoy en día en la selección mayor de Ricardo Gareca. Miguel Araujo, Renato Tapia, Cristian Benavente, Jordi Reina y Edison Flores eran algunos de sus compañeros en aquel plantel. Aunque no lograron clasificar al mundial de la categoría, se quedaron en el recuerdo del hincha peruano porque fueron una muy buena generación de jugadores, pero que lamentablemente no todos sus integrantes llegaron a destacar como lo hubiesen querido o como su talento se los exigía. El Churrito Inostroza siempre dio de qué hablar, más por su comportamiento fuera del campo que dentro del mismo. Hubo una época que jugaba en el extranjero y no era tan popular en el Perú. Estuvo en la primera división de la Liga de Bélgica. El Club Zulte Baregen fue quien lo adoptó en el año 2011. El problema fue cuando regresó al fútbol peruano y fichó por el Club Universidad San Martín de Porres. Su nombre era recurrente en las portadas de la prensa de espectáculos y no hablaban muy bien de él, que digamos. Denuncias por agresiones detonaron la buena imagen del futbolista que se había convertido en una de las promesas del fútbol peruano por su talento con el balón. En el año 2015, cuando Inostroza era jugador del Melgar de Arequipa, fue captado junto a su madre y hermano agrediendo a una mujer dentro de una discoteca. La joven denunciante indicaba que el futbolista la amenazó de muerte y por ello sentó la denuncia en su contra. Durante esos meses, el churrito se convirtió en una figura mediática en el mundo del espectáculo tras iniciar romances con bailarinas peruanas. Es decir, el volante peruano se esforzaba más por destacar en cualquier otro ámbito que no sea el futbolístico. Muchas otras veces fue encontrado en fiestas con amistades en lugar de estar concentrado con sus otros compañeros de equipo. Este tipo de situaciones, sin duda, también genera un malestar en el ambiente del club donde esté jugando. Tener a un jugador que se sabe talentoso pero que a la vez no puede con sus lujurias es imperdonable y más aún si es de manera repetitiva. Y así es, Hernán Inostroza es uno de los tantos futbolistas peruanos que se perdieron en el camino. En muchas ocasiones podrán declarar que aún están a tiempo de demostrar su verdadero talento, pero seamos claros, su mejor oportunidad de hacerlo ya pasó. De lo contrario, no estaría disputando la segunda división del fútbol peruano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hernán Inostroza aún pueda reencontrarse con su mejor versión futbolística? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.